La paciencia básicamente requiere atención, cuidado y la valentía, atrevo a decir, la valentía de aceptar lo que no quieres. Aceptar que la realidad, que el presente no es lo que esperabas, no es lo que debes ser. Tu vida no es lo que esperabas, pero es lo que es. Los demás, su comportamiento, no es lo que esperabas, lo que quieres, lo que prefieres, pero es lo que es. Y simplemente reconocer que el mundo allá afuera es independiente a tus preferencias y caprichos, ya produce tranquilidad. Entonces hay cosas simples, como dice Shantideva, reconoce lo que no puedes cambiar y reconoce lo que sí puedes afectar. Empieza ahí, reconociendo en tu vida, en tu entorno, lo que sí puedes transformar, modificar, cambiar, influir. Y lo que está más allá, inmediatamente, ¿verdad? Vivimos el presente, inmediatamente de tu poder. Y eso causa un gran alivio, porque nuestro apego, nuestro aferramiento, nos lleva a tener cierta disonancia cognitiva. O sea, la realidad que percibimos no es lo que es. Y no queremos ajustarnos, ¿verdad? No queremos ceder nuestra versión de la realidad y ajustarnos, acoplarnos a la realidad. Entonces, paciencia es la paz que surge cuando uno acepta. ¿Quién es uno? Acepta la situación en que se encuentra, acepta a las personas como son, hasta acepta las exigencias del entrenamiento espiritual. Y esa aceptación no se debe confundir con pasividad, no es darse por derrotado o vencido. Simplemente quiere decir que ahora, tu misión de mejorar el mundo, mejorarte a ti, empieza en la realidad. No en lo que tú querías que sea la realidad, en tu película o fantasía, sino empiezas a trabajar con la realidad, con lo que es.